¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Con la actuación de Angelita Castaño, Fabricio, la orquesta de Gustavo Pimentel y la extraordinaria actuación de su artista exclusivo Álvarez, Capulina. ¡Fíjese bien, Capulina! Por cada persona que entre al restaurante, usted se gana un peso. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Qué bien! Cada persona que entre al restaurante, yo me gano un peso. ¡Exacto! ¡De acuerdo! ¡Me gano un peso! ¡No! ¡Ay no, Capulina! Por cada cliente que entre a comer. Para eso tiene usted puesto esto, para anunciar al restaurante este anuncio. ¿Ah, este es anuncio? ¡Ay, pues qué creía que era! Yo creí que era un chaleco a hojo. ¡Déjese de tonterías y póngase a trabajar! Sí, sí. ¿Ya recuerda bien lo que tiene que decir? ¡Claro que sí! Yo tengo que decir que... que... ¿Qué tengo que decir? ¡Platillos colosales a precios ridículos! Ahora sí. ¡Andale! ¡Pásenle, pásenle, pásenle! ¡Platillos ridículos a precios colosales! ¡Pásenle, pásenle! ¡Al revés! ¿Al revés? Sí. ¡Pásenle, pásenle a comer al revés con precios ridículos! ¡Al revés el anuncio! ¡Ah, ahorita me lo volteó al derecho, ¿eh? Sí, Capulina. ¡Cuidado! ¡Ay, Capulina! ¡Le dije que al revés el anuncio ha hablado! ¡Suéltame, enderezo! ¡Ay! ¡Cuidado, Capulina! ¿No ve que está lastimando usted al señor? Este... Pídale una disculpa al señor. No, hombre. ¿Por qué le voy a pedir disculpa? Mire. Por este mirocero. No, hombre, va a estar pelón. Digo, está pelón él, quise decir. Capulina, si usted no le pide una disculpa al señor, queda despedido en este momento. Pues prefiero despedirme. Ay, señor, cuánto lo siento. ¿Cómo se siente usted? No, no tenga cuidado, pero... ¿Usted es la dueña del restaurante? Sí, señor. Fíjese que ya me dio hambre. ¡Qué bueno! Pues adelante, ¿qué? María nomás Es tu nombre y tal vez lo sabrás Yo prefiero que te llames tan solo María María nomás María nomás Me pregunto María Elena, María Dolores María Cristina, María Laó María nomás María María A tu lado muy feliz yo seré Si me dices que eres mía, mi dulce María María no más María, María María no más María no más no más María no más María Cristina, María la hoja, María no más, a tu lado muy feliz yo seré, si me dices que eres mía, mi dulce María, María no más, María, María no más. Y nuevamente con ustedes, el campeón del humorismo blanco, Capulina. Entonces, usted me tiene que dar un beso porque entró un cliente por mí. De eso mata. Ese cliente, en primera, no entró convencido por usted. En segunda, ese cliente no traía dinero ni para pagar lo que se comió. Y en segunda, el cliente, el señor Marcelo, está haciendo ahora su trabajo. Con permiso, dijo Chamizo. Pase usted, dijo, dijo Chorizo. Pasen, pasen, pasen señores a comer al restaurante. Pasen ustedes por acá, la mejor comida de la ciudad. No pasen, no pasen, aquí está re regacho. Miren, señores, nada más que menú. Sopa de fideos, que salió muy feo. Ensalada de verdura, que lo sacaron de la basura. Filete de pescado, que está pasado. Rebanada de melón. La cabeza del pelón. Oiga, eso sí no se lo consienta usted. ¿Qué pase, qué pase? No, qué pase, que no pase mal. Que la próxima vez lo voy a convencer en una forma más convincente. Ya está bien. Ay, sí, solo que sea convincente Saldívar. Yo no convincente Saldívar, pero casi, casi. Lo voy a acusar conmigo, que es boxeador. Ay, señor. A su hijo ya se me imagina un hijito pelón. ¿Un hijito qué dijo? Un hijito pelón. Míralo, ahí viene, ahí viene. Beso de la mano, papá. Ahora sí, vamos a tener sopa de fideo. O macarrona de italiana. Oiga, oiga, ¿qué es indirecta? Que pase, que pase, que pase. ¿Usted es boxeador, de veras? Sí, señor, yo soy pluma. Pero de guajolote. No, señor, soy peso pluma. Y le advierto una cosa, esto es muy buena forma. En forma de manguera. Oye, papá, ¿quién es este tipo, eh? Es un pelado. Ay, soy un pelado. Pues más pelado es él, no tiene ni pelo siquiera. ¿Lo ves? Me ha estado diciendo pelón. Oiga, oiga, ¿por qué le dice pelón a mi papá, eh? Pues yo no sé por qué será, señor. Pues no le diga pelón. Está bien, ¿a quién no le digo pelón? Pues al pelón. No, no, papá. No le diga pelón a mi papá. Está bien, hombre. Todo lo que quiere que le diga yo, ¿le digo bitle? Síguese haciendo el payaso, eh. Le voy a tener que pegar, jovencito. Ay, me va a pegar el nene. Pégueme. 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 Ándale, pégueme. Ya me rompió mi pante. Venga, lárguese. ¿Qué? Ah, si quieres sonar, ¿de verás? Yo le quiero sonar, ya va. ¿Si quieres sonar? Sí, órale. ¿Si quieres sonar? Sí, me quiero sonar. Yo, yo soy maestro de Vicente Saldívar, eh. Órale. ¿Si quieres sonar? Me quiero sonar, órale. Pues suéñese con esto a la niña. No sea payaso. Está bien. Abusa porque me ve, me ve chiquito, ¿verdad? Por eso abusa. Pero le voy a traer a mi primo. Mi primo sí es bueno para el moquete, ¿vale? Láigame al que quiera. Pero arriba de un reni con guantes, porque si no me quitan la licencia. ¡Qué buena idea! Voy a vender el restaurante y compro un gimnasio. Y seré promotora de box. Pero no se me había ocurrido. Me encanta el quinto piso, dijo una jirafa. Sí, sí. Voy a traer a mi primo, ¿eh? Me parece muy bien. Ándeles. Híjole, pero qué idea. ¡Ay, mamá! Oigan, 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 ¿qué pasa? ¿Y por qué, 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 qué pasa? ¿Y por qué, qué pasa? Hola, señorita. ¿Sí? ¿Es de verdad lo que dijo hace un momento? Pues claro que sí que es cierto. ¿Usted no dice que es buen boxeador? Pues hay nomás, hay nomás. Pues que, el que es buen gallo, donde quiera canta. Pues yo no soy gallo, señorita, soy pluma, pero... Eso sí. Eso sí, canto en cualquier parte. Ya nada más, verán, hasta en la calle. ¿Sí? Adiós, Chulito. ¡Gracias! 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 que te vien, reque, reque te queries. Su cara, ay su carita, un Miguel Ángel, la querido pintar. Está bien, te digo bien, está muy bien, reque te vien, reque, reque te queries. Está bien, te digo bien, está muy bien, reque te vien, reque, reque te queries. Su cuerpo, ay que figura, ni se imagina su gracia al caminar. Usted está bien, te digo bien, está muy bien, reque te vien, reque, reque te queries. Sí, señor, reque, reque, reque te queries. Y pura, reque, reque, reque te queries. Y regresa con ustedes el campeón del humorismo blanco, Capulina. ¡Primo! Véngase, primo, véngase, mi primo. Ándale, véngase. Pero si a mí no me gusta pelear, ola me y tan paja. Pero usted es tan más fuerte que yo, ¿no? Por eso, ¿y qué tal si lo mato? Pues si lo matas, pues que pase, que pase. ¡Vámonos! Vamos al gimnasio, ándale. Ándale, ya no vas a pelear. Yo le doy con la cubeta, yo le doy con la cubeta. ¿Otra vez? Órale. Eso, eso, sube la guardia, sube la guardia. Eso, muy bien, muy bien. Eso, sí, así, así. ¡Pues te hagas, ponle, si te hagas! ¡Pues te hagas! Síguela. ¡Acábalo, acábalo! ¡Acábalo, acábalo! ¡Acábalo, mis sacodeos! ¡Acábalo, mis sacodeos! ¡Ah! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Órale, órale! ¡Sólo de ella, me ponía! ¡Ay! 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 ¡Ay, córra! ¡Mi boca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y siete, diez! ¡Pero qué bárbaro! ¡En mi vida he visto a nadie que pegue con usted! ¡Ay, a veces! Oiga, cualquiera se cae con que solo usted le haga así. ¡Es allergies! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Apau! ¡No! ¡Aplausos! 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 Gracias.